Mira cómo está esa vaina ahí, se está prendiendo en candela, ya tú sabes, mi madre. Para Mercedes Peralta Gómez y su familia, la vida le cambió en un abril y cerrar de ojos, al llegar a su vivienda y encontrarla en llamas. Mi esposo como a las cinco y media me llamó, se está quemando la casa, se está quemando la casa. Y yo, ¿cómo está quemando la casa? Necesita quemando la casa y cerró el teléfono. Cuando Mercedes llegó con sus dos pequeños a casa, solo encontró los escombros quemados. Se quedaron solo con lo que llevaban puesto. Y el dolor y la tristeza de saber que lo poco que tenían con gran sacrificio, estaba hecho cenizas. Cuando yo salí corriendo para acá, para la casa, me llegué ya, no había nada. No había nada que salvar allá. Pero le damos gracias a Dios que no estábamos ninguno aquí, no hubo pérdida humana, solamente cosas materiales. Alan Rodríguez, esposo de Mercedes, se encontraba a unos pocos metros de su vivienda. Pero cuando se dio cuenta del siniestro, ya era demasiado tarde. Yo estaba trabajando, entonces había unos cuantos clientes aquí, y había una persona que como que huele a quemado, pero como otras veces se queman alambres por ahí. No nos percatamos, pero en realidad se supone que fue un alto voltaje. Entonces cuando yo, los clientes se me fueron, entonces yo ahí fue el que vino para el taller de nuevo, y ahí vi el humazo. Cuando yo subí corriendo para arriba, no pude, la mano pude llegar a donde estaba la escalera, porque ya el incendio estaba muy fuerte. Entonces bajé para abajo a llamar al 911. Alan Rodríguez, tiene nueve años dedicándose a la desabolladura y pintura de vehículos. Con este trabajo es que le dé el sustento a su familia. Esta familia ha quedado traumada después de evidenciar el voraz incendio que destruyó lo poco que tenían. Ha sido traumático, ¿verdad? Ha sido un poco traumático porque tú llegar a tu casa y ver que tenga nada, que no tiene nada, que solamente con la ropa que tiene puesta, es algo, aunque tengamos fe, algo muy duro, muy difícil. Pero el Señor me ha dado paz, porque el Señor es grande y maravilloso, y yo sé que esto va a pasar. La fe en Dios que tiene Mercedes, le da la fortaleza y la paz para poder seguir adelante, a pesar de la situación que atraviesa junto a su familia. Mi niño me dice, mami, pero yo no tengo pantalones y mi tabla se me quemó. Yo le digo, no te preocupes, papi, que el Señor te va a regalar una. Y tú vas a tener mucha ropa. Dios no desampara a sus hijos. Noer Encarnación fue testigo del siniestro incendio que destruyó la casa de sus vecinos. Este explica que quiso apagar el fuego, pero fue difícil, ya que no había donde buscar agua. Mi reacción fue llamar a los bomberos y buscar agua, porque aquí no había agua. Le dije por dónde era y cogí la manguera también y le estaba ayudando, porque también estaba quemando otra parte de atrás. Mercedes y su familia han quedado desamparados y con la tristeza de saber que todo lo que tenían ahora es cenizas. El presidente y la primera dama fue lo único que pueden quizá dar una ayuda. Que lo ayuden en lo que puedan, en lo más, porque se les quemó todo. Todo, nomás quedó, fue la ropa que ellos tenían ese día. Es una situación lamentable por la que atraviesa esta familia, la cual pide el apoyo de una mano amiga. Si usted se siente identificado con este caso y desea colaborar, puede hacerlo llamando al teléfono 809-430-261. Desde aquí nuestra solidaridad con Mercedes y su familia, esperando que pueda haber una respuesta lo antes posible para que puedan tratar de sobrepasar esta situación y tener condiciones adecuadas, no solamente para ella y su esposo, sino también para sus dos pequeños que han tenido que atravesar por esta dura situación.